Me están consumiendo, me están cruzando, me están desesperando y yo, me arrodillo el solpón. Me están consumiendo, me están caminando, me están resecando el aire, haciendo por mi corazón. ¡Quiero ver, apantece, vero en otro lado, ven! Am advance, ven! ¡Para saber si yo soy nominee! ¡Quiero ver, amanece, vero en otro lado, ven! Amadece, ven! ¡A Apparece, que me laufen aquí para saber si yo soyulus! Tengo el alma que te amo.